La economía en Nicaragua tendrá una caída estrepitosa a finales de este año, asegura el exdirector de la DGI, Roger Arteaga, quien menciona qué rubros de los cuales mantenían la economía van a sufrir una fuerte recesión. Aquellos sectores vigorosos, productivos que mantenían a la economía también van a sufrir una fuerte recesión. Por ejemplo, las actividades como la agricultura va a caer en un 4% en el 2020 y tal vez pueda tener una leve mejoría de 1.5% en el 2021. El otro sector también que mantenía la economía de Nicaragua es la industria, que este año pareciera que va a caer en un 6% y mejora levemente un 2% en el 2021. Y por último, el sector servicio, que es uno de los más afectados tanto por la crisis sociopolítica como por la pandemia, también se estima que va a tener una fuerte caída por dos años consecutivos de 5.5% en el 2020 y probablemente sea 3.5% en el 2021. La crisis sociopolítica ha agudizado más la economía, puesto que las últimas resoluciones de la comunidad internacional han cerrado oportunidades para el país, dijo Arteaga. Todo esto lo que hace es que se profundice más la crisis económica producto de una crisis sociopolítica, que ha hecho que la economía venga dramáticamente de un proceso de desaceleración a recesión y ahora a una depresión económica que puede significar más desempleo y que las sanciones que probablemente se den por las últimas resoluciones de la OEA y de la Unión Europea haga que aquellas puertas que nos están sirviendo en estos momentos, como es el acuerdo de asociación con la Unión Europea y el CAFTA con Estados Unidos y Canadá, probablemente si no se cumplen los requisitos y las exigencias que han manifestado tanto la Unión Europea como el Parlamento Europeo y la OEA, probablemente estas ventanas se cierren y eso va a provocar que mucha de nuestra producción no pueda ingresar a esos mercados privilegiados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.